Durango, escucha. Fuerza, entrega, así es como se gana. Es el momento, sí, nuestro momento. Algunas de las obras que se realizaron aquí en nuestro municipio, en nuestro municipio se realizaron en las escuelas primarias y secundarias de nuestro municipio y de nuestras comunidades, tales como la del Club de López, el proyecto de Duarte Víctora, de la Escuela Carlos Romo, de la Escuela Pensador Mexicano, de la Escuela Secundaria Técnica Nº 8, del Quíder Ricardo Castro y de la Escuela Emilio Carranza, del Club de la Estación. Hay votos que se cuentan y hay votos que se pesan. En este caso son votos que se cuentan y se pesan. Los de ustedes, por su liderazgo. Los políticos deberemos de hacer un acto en el camino por el bien mentalismo. De todos los partidos, hoy tenemos una grave, grave responsabilidad. El país requiere propuestas, no descalificaciones. El país requiere soluciones, no más problemas.